El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Miguel Ángel Pinto, resaltó la labor de aquellos que fueron escogidos para ser galardonados y recalcó la importancia de siempre actuar con transparencia. Asimismo, la mesa directiva del Congreso y las comisiones de ética conjuntas condecoraron con la medalla Luis Carlos Galán al brigadier general Jesús Alejandro Barrera y al exmagistrado Marco Antonio Belilla. Los dos agradecieron por la condecoración. El primero de ellos afirmó que este es un reconocimiento de toda la institución, especialmente al Área de Inteligencia de la Policía Nacional. Y el segundo recalcó que este es el esfuerzo de cuando se trabaja en pro de la lucha contra la corrupción y la recuperación de los valores. Para mí el reconocimiento, más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento para todo el servicio de inteligencia, que es desde allí de donde jalonamos a nuestra institución para velar por la integridad de todos los hombres y mujeres que integran nuestra Policía Nacional. Para mí es un gran honor, no solamente recibirlo con el brigadier general, que hemos sido personas que hemos estado al lado de la institucionalidad y creo que todos tenemos que colocar un granito de arena porque la suma de personas que tienen una identidad ética, un sentido de la existencia ética, es la que va a ser la paz de Colombia. Mientras tanto, la medalla de Pedro Pascasio Martínez fue otorgada a la joven Carol Natalia Carrillo, quien agradeció a todas las personas por revisar su trabajo y leer su tesis de cómo encontrar la verdad por medio de la ética. Es muy gratificante porque de verdad reconocieron todo el trabajo que yo había hecho y no solamente yo, sino todos los jóvenes porque ahora que observo esto, había muchísimos jóvenes involucrados en esto y no gané solamente yo, ganó Colombia al ver que sus jóvenes de verdad están haciendo cosas por combatir la corrupción y por sembrar valores éticos. Este evento se repite cada año y son condecoradas únicamente las personas que han trabajado contra la corrupción. ¡Gracias!